De manera fortuita, el Instituto de Medicina Legal se dio cuenta de que un médico psiquiatra que trabajaba en esa entidad hacía 10 años no tenía título profesional. Juan Luis Martínez. Silvia, el falso psiquiatra fue descubierto por una antigua compañera suya, con quien había trabajado en otra entidad de la que salió también por la misma razón. En 2002, un sicario disfrazado de mujer acabó con la vida de Héctor José Páez Guerra, un líder de los maestros de Boyacá. El asesino fue capturado, pero a las pocas semanas de su detención fue sometido a un examen psiquiátrico en medicina legal. Le fue asignado el doctor Camilo Herrera Triana, quien hizo la valoración. Sus conclusiones arribaron a que el señor padecía una celotipia, razón por la cual se le declaró inimputable. Lo que quiere decir que el asesino supuestamente padecía celos enfermizos, que no lo dejaban razonar con claridad. Nosotros logramos verificar que también el señor Herrera Triana era el médico tratante del sicario. Para mañana, el director del Instituto de Medicina Legal anunció que dará a conocer las razones por las cuales el doctor Herrera Triana fue retirado de ese organismo. Según este comunicado, el perito en psiquiatría habría trabajado 10 años en ese organismo engañando a todo el mundo, porque no tiene los títulos que lo acrediten como tal. Habría que preguntárselo a quien lo postuló y en qué condiciones se hizo elegible y se le nombró. Los registros del organismo señalan que el médico se posesionó en época del doctor Alfonso Cuevas, mientras que era fiscal Luis Camilo Osorio. Adelantaremos una acción de tutela por vía de hecho. Hace un año, la familia del maestro asesinado, de la que forma parte el exgeneral de la policía, Víctor Páez Guerra, denunció disciplinariamente al falso médico, pero nunca se inició la investigación. El presunto psiquiatra atendió telefónicamente a Noticias Uno y dijo que solo hablaría esta semana, después de acudir mañana al Instituto de Medicina Legal para conocer si la renuncia quedó en firme definitivamente.